Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Ya lo ves De nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues Quien lo diría Que volvería a verte Solo que Ahora las cosas Son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Ahora eres tú Quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder Un amor perder ¿Qué pasó? Donde ha quedado Donde ha quedado Todo aquel orgullo Al final Te has dado cuenta Que el mundo no es tuyo Y ahora regresas Buscando el refugio Que no encontraste En ningún otro amor Eres la viva imagen Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Y ahora eres tú Y ahora eres tú Quien llora Se ve por mucho Que te fue peor Que a mí Ahora eres tú Quien llora Como yo alguna vez Ya sabes Ya sabes En tu almohada Y contemplando Tu retrato Viene a mi mente Mil detalles Del amor De los odios Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Y te amo Te amo Aunque presente En este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Y te amo Y te amo Y te amo Te amo Aunque presente En este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo 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 Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte. Si alguna vez, vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres, desde ahora estoy dispuesto a luchar para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. Lástima de amor, lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida. Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas, y unas rosas, te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos, si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se cobra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se cobra con dinero, pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se cobra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Ya lo ves, de nueva cuenta estamos frente a frente. Mira pues, que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Mira pues, que lo diría que volvería a verte. Solo que, ahora las cosas son muy diferentes. Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte. Eres la viva imagen, eres la viva imagen de la derrota. Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel Y te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Lo sé, lo sé mi amor Que igual que yo Estás muy triste Y hay mucha razón Para que el corazón Así deba sentirse Ya ves, no lo quise yo El destino decidió Que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance Y se quedó conmigo Todo este cariño Que no pude darte Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío De verdad Qué lástima No te olvidaré jamás Si cambiara mi suerte Si alguna vez Vuelvo a verte Si cuento contigo Si cuento contigo Si aún me quieres Desde ahora Desde ahora estoy dispuesto Desde ahora estoy dispuesto A luchar Para no perderte Lástima de amor Lástima de amor Que no se pudo realizar Y que sigue vivo en mí Alimentando mi soledad Lástima de amor No te olvidaré jamás Porque tu recuerdo Siempre será mío Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato Entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se cobra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato Ese fue un rato Entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se cobra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se cobra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Ya lo ves De nueva cuenta Estamos frente a frente Mira pues Quien lo diría Que volvería a verte Solo que Ahora las cosas Son muy diferentes Yo ya no soy aquel Que te lloro Al saber que iba a perderte Eres la viva imagen De la derrota Se ve por mucho Que te fue peor que a mí Ahora eres tú Quien llora Como yo alguna vez Ya sabes lo que duele Un amor perder Que pasó Donde ha quedado Todo aquel orgullo Al final Al final Te has dado cuenta Que el mundo No es tuyo Y ahora regresas Buscando el refugio Que no encontraste En ningún otro amor Eres la viva imagen Eres la viva imagen Ya sabes lo que duele Un amor perder Eres la viva imagen Eres la viva imagen Ya sabes lo que duele Ya sabes lo que duele Te has dado cuenta Mi alma Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente No esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan Que amor de lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos Por tonterías Alguna vez Te amo 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 Lo sé, lo sé mi amor, que igual que yo, estás muy triste. Y hay mucha razón para que el corazón así deba sentirse. Ya ves, no lo quise yo, el destino decidió que tenía que marcharme. Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo todo ese cariño que no pude darte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío de verdad. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Mi bien, si cambiara mi suerte, si alguna vez vuelvo a verte, si cuento contigo, si aún me quieres. Desde ahora estoy dispuesto a luchar, para no perderte. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Lástima de amor, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad. Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida. Lástima de amor, que no se pudo realizar, mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas, y unas rosas, te mandó. Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Yo no te voy a detener, ese fue un rato entre los dos. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir, pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada, su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, no se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir. Pero te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Si te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Yo estoy en un lugar que la felicidad, meusa, que vivir en elfón, una alma. La felicidad, yo soy de mi alma, me gusta tu, en nuestra energía. Mi bela, me gusta, lo tengo en la energía, me gusta la vida, escribimos en las estaciones. We can go wherever, so let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky, glitter in our eyes Shining just the way we are I feel like we're forever, every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You, Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me, I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight, you're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating I'm levitating And I'm up and out conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Te amo. Te amo. Te amo.